Hola a todos. Si te parece interesante por favor dame un me gusta porque es gratis. La información se toma de Diario Real de Cotilleo.es A principios de verano pudimos ver a la consorte en el Círculo de Bellas Artes en compañía de otra de sus grandes amigas, Maribel Verdú. Ambas acudieron a la presentación de la vida en cuatro letras, un libro de Carlos López Oltín. Por lo visto, ¿se trata de uno de los autores favoritos de La Reina? Ya que se hizo con uno de sus ejemplares durante la pasada feria del Libro de Madrid. Sin embargo, el escritor no está pasando por su mejor momento a raíz de un escándalo en el que se ha visto inmerso. La prestigiosa revista Nature, una publicación de referencia para toda la comunidad científica, decidió retirarle el premio que le concedió hace un tiempo, el de líder ejemplar de laboratorio, tal y como ha recogido Vanitatis. Más allá de su pasión por las letras, Carlos López es uno de los científicos españoles con mayor prestigio internacional. Sin embargo, tras encontrar problemas en 18 estudios del bioquímico, su reputación se ha visto tan mermada que llegó a plantearse el suicidio. En este momento, Oltín atraviesa un duro loche que de seguro le costará superar. Pero ahí estuvo Doña Leticia, apoyándolo en la presentación de su libro. No es la primera vez que alguien cercano a la consorte le provoque algún que otro quebradero de cabeza. Su apretada agenda de consorte apenas le deja tiempo para cuidar su vida social. Aún así, Doña Leticia cuenta con un buen séquito de amigas dispuestas defenderla a capa y espada cuando lo necesita. Solo hace falta recordar el fatídico Riffi Raffelt de la consorte, y la emérita en la Catedral de Palma. Todas y cada una de sus colegas se pusieron de su parte sin pensarlo en ningún segundo, mostrándole así su apoyo incondicional. Todas son una piña y la posición de Ortiz no ha hecho que las cosas cambien. Pero, ¿quiénes son las amigas de Leticia? La mayoría la conocen incluso antes de constentar a la corona. Ortiz conserva a muchas colegas de su época de periodista, como Sonsole Sonega, Inma Aguilar o Sagrario Ruiz de Apodaca. También ha creado vínculos muy estrechos con mujeres completamente anónimas. Eva y Luz, su estilista y peluquera, respectivamente, son un buen ejemplo de ello. Pero, en los últimos días, solo un nombre ronda la cabeza de la reina. Se trata de alguien que no está pasando por su mejor momento, y que tiene en vilo a la monarca. La reina sabe muy bien que la opinión pública podrá utilizar en su contra todo lo que diga. Por eso, Doña Leticia siempre mide muy bien sus palabras, y preferiría que nadie de su círculo cercano se refiriera a ella ante los medios. Pero no siempre lo consigue. El último en hacerlo ha sido Daniel Serrano, uno de sus compañeros en CNN. El periodista no lo ha dejado en muy buen lugar en la novela que recientemente ha publicado. Calviva, mientras la vida de nuestra generación sigue por determinados derroteros. Ella permanece al margen, en un universo extraño, ajena a la crisis, la precariedad, las convulsiones de la política. Pero este no es, ni de lejos, el testimonio que peor parada ha dejado la imagen de Leticia. Su propio primo, David Rocasolano, publicó hace años otro libro que dejó a la reina a la altura de Betún. Desde un aborto secreto hasta una conversión al cristianismo más conservador. Los temas que se tocaron en aquella novela dejaron temblando los pimientos de zarzuela. Pero la consorte no es la única que ha sido traicionada por alguien de su círculo más cercano. Sino que algunos amigos del rey Felipe tampoco dejaron en muy buen lugar a la corona. Son muy pocos detalles de la vida privada de doña Leticia los que trascienden a la opinión pública. Sin embargo, en los últimos días hemos podido ver a la reina con un talante mucho más serio de lo habitual. La preocupación se refleja en su rostro y todo el mundo se pregunta, ¿qué le pasa a la consorte? Al parecer, un buen amigo suyo está pasando por serios apuros, y Ortiz no puede evitar empatizar con él. ¿Quieres conocer más detalles sobre este asunto? Sigue leyendo, te los contamos a continuación. Don Felipe tampoco se ha librado de que unos cuantos cercanos a él mancharan el nombre. Javier López Madrid era uno de los amigos del rey que Zarzuela tuvo que desterrar tras descubrirse su implicación en el polémico caso de corrupción de las tarjetas Black. Algunas voces cercanas a Zarzuela aseguran que doña Leticia metió en Juan en la lista de colegas del soberano porque no termina de cuadrar con ellos. A la reina no le gustan los amigos pijos de Felipe, señalaba una periodista que cubrió el verano oficial de la familia real en Palma de Mallorca. De hecho, son pocos los amigos que don Felipe conserva tras su matrimonio con doña Leticia. Sin bien algunos la señalan a ella como culpable, lo cierto es que puede ser que sus colegas tampoco se lo pusieran nada fácil a la consorte. Son bastante clasistas. Casarse con la nieta de un taxista, ella tampoco los soportaba, recogían desde el español.